Señoras buenas noches, estoy aquí en Ensenada Baja California en unos tacos de Boca Se llama Taquería del Chapo, aquí sigue el campo deportivo de la universidad Aquí carretera de reforma transpenisular, más o menos para que le agarren Entre el fraccionamiento Puertas del Mar y Dorado Estoy con una taquería, pero les quiero enseñar, porque están preparándonos A ver, preparame uno de esos de nueve pesos ¿Con todo? Sí, nueve pesos Sí, con todo, con todo Sí, nueve pesos Gracias Hola Bueno, pues que esto es Taquería del Chapo El 5 de Agosto Va a ser su celebración Este, de sus dos primeros años Oye, ¿tu nombre cuál es? Mi nombre es Pedro López Estoy con Pedro López Oye Pedro, la pandemia Platícanos algo del problema de la pandemia Ahorita estás comentando algo Sí que estuvo complicado, pero pues gracias a Dios Con la fe de Dios salimos adelante Y pues ahí estamos Estamos para servirles a cada quien que venga aquí A disfrutar de un buen taco Hace rato yo estaba comentando que hubo un día Que ganó 200 pesos Y se daba de golpes en la cabeza Señores, ánimo México y los mexicanos Podemos ser mucho más, gracias Un taco Bien Un taco Nueve pesos Nueve pesos Están en Sí, pues los pueden seguir en Pasadero del Chapo Este, pueden pedir en Didi Aquí en Ensenada, Baja California El facciamento El Dorado El facciamento Puertas del Mar Todo eso puede estar Están muy ricos O sea, muy recomendables Eh, no les paso mi mesa Porque ya esto quedó Burú Papel No, no les paso mi mesa No, no les paso mi mesa